Piensen en esto, les estoy mostrando una imagen congelada de una de las tantas que aparecieron sobre la marcha que se llevó a cabo ayer domingo en París, en donde se rompió un record y se ha marcado como la marcha más grande que París, perdón, que Francia ha tenido en toda su historia y probablemente toda Europa. Casi cuatro millones de personas. Ahora bien, la imagen que les estoy mostrando es el frente, supuestamente, el verdadero frente, la avanzada de la marcha, en donde 40 líderes mundiales salieron a protestar en favor de la libertad de expresión, en favor de la libertad de expresión en contra de los musulmanes, pero cuando es en contra de los judíos, en países precisamente como Francia, está prohibido y se castiga con cárcel insultar a los judíos, aunque sea en cartones satíricos. En esta marcha está obviamente el presidente de Francia, el ex presidente de Francia, Ángela Merkel, Rajoy, el primer ministro español, el asqueroso y asesino en masa Behamín de Tanyahu, primer ministro del Estado ilegal sionista de Israel y, muy importante, el nazi presidente de Ucrania, impuesto por los Estados Unidos, que realmente ahorita no recuerdo el nombre. Yo anoche prometí que iba a hacer un video dando los nombres de todos los 40 y lo voy a hacer, pero encontré información muy importante esta mañana y antes de irme a trabajar, quiero mostrárselas. Entonces, aquí está la avanzada y quiero que vean las imágenes mega editadas. En este caso es un artículo y una entrevista del noticiero Democracy Now! de los Estados Unidos, uno de los noticieros independientes más respetados y que, a fin de cuentas, también forma parte del sistema. Vamos a ver la imagen. Aquí vemos la avanzada en primer plano y cómo están marchando. Inmediatamente la escena cambia a esta escena donde pareciera que realmente están en la avanzada de los 4 millones de personas. y además ponen a Benjamín de Tanyahu como si fuera el verdadero líder de esta marcha, ni siquiera el mismísimo presidente. Aquí está Benjamín de Tanyahu y aquí está el presidente de Francia, que en realidad no recuerdo su nombre en este momento, pero este es el actual presidente de Francia. Y después vean cómo aquí se ve la multitud, como si realmente fuera atrás de ellos hubiera 4 millones de personas. Entonces, el reportaje continúa y ahí se ven marchando. Hasta abren la toma y después cortan para que se vean la multitud y la masa. Miren aquí cómo cortan para que parezca realmente que ellos estaban en la avanzada. Pero no. Aquí está la verdad. Me voy encontrando esta foto en el home feed de mi Facebook. Y miren, no hay ninguna, no es ninguna avanzada. Están totalmente... Aquí en la foto como en el video se ven, wow, los líderes mundiales, todos unidos con la masa de gente. Sin embargo, vemos perfectamente que no es así. aquí, aquí, en la parte superior de la foto incluso se ve el grupo de granaderos o incluso militares cerrando el paso de la calle. Aquí hay más. Y todos estos seguramente han de ser embajadores, trabajadores de las embajadas, el equipo que siempre viaja con los presidentes, etcétera. Es verdaderamente indignante, es verdaderamente ridículo. Y vamos a seguir profundizando sobre esto. Ahora entiendo por qué la masa francesa de gente nunca protestó en contra de los líderes estando ahí. porque nunca estuvieron. Ahí está la foto y no hay manera de engañarlo. A menos que haya alguien muy inteligente que en tan solo un par de horas haga un Photoshop tan excelente. Que también podría ser. Así que vamos a darle un poco el beneficio de la duda a esta situación y vamos a investigar más sobre esta foto. Pero hasta este momento yo la veo legítima. Así que ahí se las dejo. Comenten por favor, denle like. Esto es importante. Y piensen en ello.